¡Suscríbete al canal! Para fijar postura ante la detención contra el jefe de parte del equipo del presidente encargado, Juan Guaidó, Roberto Marrero, a quien le realizó un allanamiento en su vivienda aproximadamente a las 12.34 de la mañana de este jueves y posteriormente fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y fue llevado a la sede de este organismo policial ubicada en el ericoide en el municipio Libertador de Caracas. Como observan en las imágenes, ya aquí se encuentra el dirigente nacional de la tolda naranja, Juan Andrés Mejía, reunido con algunos diputados a la Asamblea Nacional, así como con algunos dirigentes de esta tolda política y con algunos abogados que han hecho acto de presencia aquí en el lugar donde se prevé que en breves, en minutos, Juan Andrés Mejía ofrezca pues sus declaraciones y fija posición ante esta apresión contra este miembro del equipo interno del presidente encargado, Juan Guaidó. Parte de las imágenes que le podemos llevar a esta hora de la tarde, en paralelo, también a escasos metros de esta rueda de prensa que se prevé comience en pocos minutos, también se realiza una actividad con los jóvenes del Partido Voluntad Popular, donde pues manifiestan con consignas la liberación de este dirigente político, Roberto Marrero, quien recordemos fue detenido por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en horas de la madrugada, tras allanársele su vivienda. También a escasas horas de este contacto informativo nosotros pues establecíamos un contacto con el abogado Joel García a las afueras del Palacio de Justicia, en el centro de Caracas, donde pues se acercó este jurista para pues dar inicio a los procedimientos y comenzar pues la defensa para este dirigente político, Roberto Marrero. Sin embargo, también en tribunales no le ofrecieron mayores detalles sobre el expediente de Roberto Marrero, y tampoco pues le brindaron información sobre qué caso estaría vinculado a este personaje político que forma parte del equipo interno del presidente encargado, Juan Guaidó. Lo único que pudo conocerse en tribunales es que este caso fue llevado a un tribunal que lleva la causa del presunto magnicidio contra Nicolás Maduro, ocurrido en agosto del año pasado. Bueno, continuamos pues dejándolos con imágenes de lo que ocurre a esta hora, cuando es exactamente las 4 y 20 de la tarde, aquí en los dos caminos, en la ciudad de Caracas, ven pues aquí ya algunos diputados a la Asamblea Nacional, pues a la espera de ofrecer declaraciones sobre esta detención, que han encendido las alarmas entre la dirigencia política venezolana. Es importante recordar que horas después de este hecho, pues la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ofrecía un balance previo en este organismo, en Ginebra, donde pues dejaban evidencia las constantes violaciones a los derechos humanos que vienen ocurriendo en nuestro país, en los últimos cinco años, también hizo énfasis en el accionar por parte de los efectivos de seguridad del Estado contra las manifestaciones pacíficas que se han generado en los últimos meses y en los últimos años aquí en Venezuela. También precisó que se utiliza a civiles armados, los denominados colectivos, para arremeter contra la ciudadanía, que expresa de manera pacífica su descontento con la gestión de Nicolás Maduro. Es parte de la información que podemos llevarles a esta hora de la tarde. Y bien, se prevé entonces que en breves minutos de inicio a esta rueda de prensa con el dirigente nacional de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía. Para quienes nos sintonizan a esta hora por este avance informativo, les recordamos que horas previas el abogado Joel García, pues ya se acerca al Palacio de Justicia aquí en la ciudad de Caracas para conocer sobre el expediente que llevan en los tribunales tras la detención de Roberto Marrero. Escuchemos declaraciones del dirigente nacional de Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía. Bueno, muy buenas tardes. Agradecido con los medios de comunicación que nos acompañan en esta hora compleja para el país y compleja para nuestra organización política Voluntad Popular. No es primera vez que nos vemos obligados a hablar ante la opinión pública para denunciar lo que ya es una persecución sistemática y continua contra nuestra organización política Voluntad Popular. Voluntad Popular, un partido fundado democráticamente en el año 2011 que siempre ha levantado las banderas de la libertad, del progreso, de la paz, de la reconciliación nacional, de la justicia. Y que, sin embargo, desde el año 2014 ha sido víctima de la peor persecución que haya habido en la historia republicana de nuestro país. Desde el año 2014, año en el que fue detenido de manera arbitraria, sin ningún tipo de justificación, nuestro responsable nacional, Leopoldo López, ha venido sistemáticamente una persecución contra todos nuestros activistas en todos los niveles. Carlos Vecchio fue perseguido ese mismo año y luego a partir de ahí prácticamente todos los miembros de nuestra organización nacional, de la dirección nacional de nuestro partido, han sido víctimas de la persecución, del chantaje, de la amenaza. El día de hoy, Roberto Marrero, miembro de la dirección nacional de nuestra organización política, defensor de los derechos humanos, abogado de nuestro responsable nacional, Leopoldo López, secretario de la Asamblea Nacional en el año 2016, y hoy, jefe de gabinete, jefe de despacho del presidente Juan Guaidó, ha sido arbitrariamente detenido, sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de razón, violando todos los parámetros legales y violando todas las previsiones de derechos humanos que existen dentro y fuera de Venezuela. Junto a él, fue amenazado, fue hostigado el diputado Sergio Vergara, diputado del Estado Táchira, diputado de la República, que goza de inmunidad y que siempre ha dado la cara en defensa de la libertad. ¿Por qué persiguen a Roberto? ¿Por qué amenazan a Sergio? ¿Por qué persiguen a Voluntad Popular? ¿Por qué la hazaña contra nuestro partido? La respuesta es muy clara. ¿Por qué no nos rendimos? ¿Por qué no nos arrodillamos? ¿Por qué no nos acostumbramos a vivir así? ¿Por qué luchamos día a día para que más nunca nadie tenga que vivir en medio de un apagón? ¿Para que la gente no tenga que caminar kilómetros para conseguir un vaso de agua? ¿Para que la gente no tenga que mendigar en todo el país para conseguir los medicamentos y poder atender a su familia? Esas son las banderas de lucha de Voluntad Popular a las cuales le decimos muy claramente al régimen no vamos a renunciar. Si ustedes creen, si ustedes pretenden que con sus amenazas nosotros vamos a aceptar a vivir de esta manera que nosotros nos vamos a acostumbrar a vivir en medio de la miseria, en medio de la amenaza, en medio de la pobreza, se equivocan. Este partido y este país no se acostumbra y no se va a acostumbrar jamás a vivir sin los derechos que le merecen. Nuestra organización política ha sido beneficiada de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Roberto Marrero es en este momento, si no me equivoco, el cuarto preso que se encuentra a esta hora de Voluntad Popular tras las rejas. Pero han sido, como ustedes saben, cientos de detenidos, decenas de presos, algunos de ellos hoy aún con medidas cautelares. Son decenas los exiliados. No hay organización política en la historia de este país. Ni siquiera Acción Democrática, ni siquiera el Partido Comunista en los años 50 fue víctima de una persecución con tanta hazaña, con tanto odio, como ha habido en contra de nuestra organización. ¿Quién detiene de manera arbitraria a Roberto Marrero? Esa pregunta nos la hacemos también nosotros. Porque pareciera que no hay en este momento líneas de mando, como lo ha dicho el presidente Guaidó, dentro del régimen. Pareciera que no hay un orden claro de las cosas y más bien estamos en medio de contradicciones que afectan a quién? A los venezolanos, que quieren una respuesta. Nosotros desde acá que exigimos libertad plena e inmediata para Roberto Marrero porque no ha cometido ningún delito en contra de este país. ¡Libertad! 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 Roberto Marrero debe ser puesto en libertad inmediatamente. A nosotros no nos interesa si esto fue un error, si fue una contradicción o si fue una decisión de arriba. De lo que estamos seguros es que tiene que haber libertad inmediata para Roberto Marrero porque lo que están intentando hacer, como él mismo lo dijo oportunamente esta mañana en la madrugada del día de hoy, es sembrarle armas y explosivos para montar una olla que los venezolanos ya conocemos. Yo le pregunto a la ciudadanía que nos ve en este momento, a la opinión pública, ¿ustedes creen que perseguir a un partido como Voluntad Popular, que ya lo han ilegalizado, que ya han encarcelado a buena parte de su dirigencia, va a solucionar algún problema en nuestro país? ¿Usted cree que eso le va a devolver el agua? ¿Usted cree que eso le va a traer medicinas? ¿Usted cree que esos organismos de seguridad, que en lugar de defenderlo a usted en su comunidad, se encargan de perseguirnos a nosotros, representan una solución a esta crisis? Y la respuesta es que no. La respuesta es que quienes están en el poder tienen un solo interés, y uno solo, a costa de todo lo demás, mantenerse ahí, gozar de sus privilegios, seguir poder viviendo a sus anchas, mientras el resto del país sufre por todas estas cosas que hemos dicho el día de hoy. Y es por eso que este es un momento para unirnos los venezolanos. Es un momento para unirnos en torno a una ruta clara que se ha planteado desde la Asamblea Nacional. Roberto Marrero, minutos antes de ser introducido en una patrulla, esposado como si fuera un delincuente, dio un mensaje muy claro. Que no nos rindamos, que no claudiquemos, que no dejemos de alzar nuestra voz, y que sigamos exigiendo lo que quiere todo el país. Elecciones libres, para que el pueblo decida cuál será su futuro. Venezuela no se cala a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro hoy nos ha traído hasta este punto. Y que quede claro, porque ya creo que todo el mundo igual lo sabe, no hay forma de salir de esta situación mientras Nicolás Maduro y sus secuaces se mantengan en el poder. Desde aquí, toda nuestra solidaridad con la familia de Roberto Marrero. Hoy nos acompaña uno de sus hermanos. Toda nuestra solidaridad con el diputado Sergio Vergara, quien también fue víctima de un acoso hoy absolutamente inconstitucional. Toda nuestra solidaridad con todos los presos políticos, que vimos el día de ayer en una audiencia de la Organización de Estados Americanos, como son torturados, como son vejados, como son tratados como si fueran terroristas, incluso aún siendo miembros activos de las Fuerzas Armadas. Nosotros tememos, sí, por la integridad física de Roberto Marrero. A esta hora nadie lo ha podido ver, a esta hora no hay constancia de dónde se encuentra, no hay garantías de su estado físico, de ese ha sido maltratado o no, de si ha podido tener algún tipo de atención médica. Y es por eso que hacemos responsable a Nicolás Maduro de lo que puede ocurrirle a Roberto Marrero y a todos los presos políticos. Algunos medios podrán decir, bueno, están exagerando, no estamos exagerando. Recordemos el caso de Fernando Albán, cuyos fiscales, por cierto, son los mismos que actúan en esta causa. Fiscal Fernando Albán fue detenido. Nadie supo de su paradero, no hubo información. Y a las horas apareció muerto en una instalación que dice ser de máxima seguridad. No ha habido investigación, no ha habido justicia. Así que sí, no estamos exagerando. Tememos por su vida, tememos por la vida de Roberto Marrero y todos los presos políticos. Exigimos su libertad inmediata y que quede claro, voluntad popular seguirá adelante con su lucha por la democracia. Ahora con más fuerza, con más determinación, con más convicción, porque se equivocan si piensan que nos amedrentarán. Tenemos ya cinco años sufriendo esta persecución sistemática. Leopoldo López tiene cinco años preso y aquí estamos, de pie. Y si nos detienen a nosotros, vendrán otros detrás a alzar la voz y a seguir luchando por la libertad. Precisamente, diputado, precisamente sobre la base de lo que está diciendo, ¿qué medidas van a tomar justamente para evitar que sigan siendo detenidas personas de voluntad popular? Mira, hay un hecho que es obvio, que es evidente, que agrava esta situación. En Venezuela, en este momento, se encuentra una comisión técnica de la Organización de Naciones Unidas. En este momento, en Venezuela, se encuentra un grupo de contacto de la Unión Europea. Así que esta violación a los derechos humanos, la detención de periodistas en los días pasados, los ataques contra el Parlamento, se dan en medio de la presencia en nuestro país de observadores calificados que le van a contar al mundo entero. Y quienes aún no querían abrir sus ojos van a tener que abrirlos. Entonces el régimen hoy ha cometido un error. Porque los pocos aliados que les quedan por ahí dispersos, se van quedando sin argumentos. Ya hemos visto la reacción de países en todos los continentes. Ya hemos visto la respuesta de presidentes en todas las latitudes. Y eso no va a parar. La solidaridad va a seguir aumentando. Y las consecuencias las va a sufrir este régimen que se va quedando sin opciones. Que se va quedando aislado. Nosotros queremos una salida pacífica. Nosotros queremos una salida al menor costo posible para este país que ya sufrió demasiado. Pero que quede claro, los responsables del desenlace de esta historia son los que nos están viendo detrás de esas cámaras. Son los que están atrincherados, escondidos en Miraflores. Un individuo usurpador que se hace llamar presidente y que los venezolanos tenemos días sin ver, días sin escuchar a viva voz. Y que no es capaz de dar una respuesta a esta crisis que estamos viviendo. ¿Su mejor respuesta cuál es? Detener a Roberto Marrero y perseguir a los diputados. Ustedes no temen que vayan y contra todo el equipo que acompaña al presidente encargado, Juan Guaidó, en este caso. Porque no están atacando al propio Juan Guaidó, sino a su equipo cercano. Temen ustedes que pueda pasar esto con otros integrantes de su equipo. Mira, no tenemos certeza de la nacionalidad de los funcionarios que estaban ahí. A ellos les decimos, no sean cómplices. No se van a poder escudar lamentablemente bajo una orden inconstitucional, ilegal. Son ustedes, compañeros venezolanos, los que van a sufrir en cierta medida las consecuencias de sus acciones. Y luego quienes les ordenan los dejarán solos y dirán que actuaron por cuenta propia, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. Reflexionen, eviten ustedes ser utilizados como fichas políticas para fines que ustedes también desconocen. Ante la posibilidad y la amenaza al entorno de Juan Guaidó, claro que existe y claro que es una preocupación. Esto el día de hoy es un ataque además de todo cobarde. Porque si tienen alguna cuenta que quieren cobrarle a Juan Guaidó, que no ha hecho otra cosa en estos últimos dos veces, que devolverle la esperanza a un pueblo que no veía futuro. Si ustedes quieren darle un mensaje, pues déselo directamente. No vayan entonces por sus amigos, por sus aliados, por sus compañeros. Él lo ha dicho muy claramente. Él va a seguir adelante con su agenda. El día de hoy entregó medicinas a un pueblo que lo necesita. Va a seguir su gira por el territorio nacional para llevar ese mensaje de esperanza y de lucha a todos los venezolanos. Y vamos a seguir todos en la asamblea nacional y todos los venezolanos en este camino que hemos comenzado para alcanzar nuevamente nuestra libertad y hacer respetar la constitución. La detención de Roberto Marrero significa o se pudiese interpretar como una división del gobierno. Hoy al tribunal, cuando acudían los abogados de Roberto Marrero, decía que no había ninguna actuación por parte de ese tribunal, mientras había una orden de allanamiento firmada precisamente por el Tribunal Primero en materia de terrorismo. ¿Hay una división del alto gobierno? ¿Hay personas que se estén tratando de quizás lavar las manos ante este hecho? ¿Cómo lo califican? Mira, es claro que hay una división. Por supuesto que este régimen está dividido y que dan órdenes y contraórdenes. Ya lo hemos vivido. Lo vivimos con el mismo Juan Guaidó hace ya dos meses. Entonces, ahora, lo decimos con mucha claridad, la única decisión que puede tener alguien que no esté de acuerdo con estas posturas es denunciarlas públicamente y es actuar en defensa de la constitución. No vale decir, no, yo no lo firmé. No vale decir, no, yo no participé. No. Si usted no está de acuerdo y usted forma parte de un organismo público que está involucrado en decisiones como esta, usted tiene el deber de actuar en defensa de la constitución tal y como lo establece el artículo 333 de nuestra constitución. Así que, por supuesto, que hay divisiones, divisiones que son cada vez más visibles. Y de este lado, ustedes están viendo a una posición unida a un parlamento sólido con todas sus organizaciones defendiendo la libertad y el retorno a la democracia en nuestro país. Cuando todo suele ocurrir, por lo general, después ve uno a los jueces o cualquier otra autoridad irse del país y denunciar la irregularidad que los obligaron y que dijeron que hicieran tal o cual cosa, pero después que salen del país. ¿Usted cree que ese llamado que está haciendo lo vayan a acatar estando dentro de Venezuela ante la situación que vivimos? Mira, lo han acatado. Lo han acatado. Ya hemos lidiado en los últimos meses, en las últimas semanas, con amenazas que hemos podido desmontar porque sabemos que hay funcionarios dentro de las filas del régimen que no quieren prestarse para este tipo de cosas. Lo vimos también en el estado Táchira, cuando les ordenaban matar a una población indefensa y vimos a militares activos decidir ponerse de lado la constitución. Así que estamos a tiempo. Así que hay una alternativa. Hay una opción. De este lado, no van a encontrar, a pesar del dolor, a pesar del clamor y de la exigencia de justicia que jamás vamos a dejar de hacer, van a encontrar un pueblo dispuesto a recibirlo si toman la decisión correcta. Y es por eso que no nos cansamos de hacer este llamado. Pero al mismo tiempo sí advertimos a esos funcionarios, a esos fiscales que conocemos ya, a esa juez que puede negar haber firmado una orden, pero entonces que lo diga públicamente. A esos funcionarios que participaron en ese allanamiento ilegal el día de hoy, les decimos, no vamos a descansar hasta ver a Roberto Marrero y a todos los presos políticos en libertad y a este país nuevamente en democracia. ¿Demputado, piensan elevar el caso de Roberto Marrero a la Comisión Técnica de la ONU que está en el país? Ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho ante esa comisión. Hemos elevado el caso ante la Unión Europea. Y ahora vamos a llevar el caso ante la OEA y ante todos los organismos. Y cada quien que participe en estos eventos sabrá cuál es el expediente que está construyendo. Insisto y repito, nosotros queremos una alternativa. La estamos construyendo. La estamos haciendo pública. Pero hay unos pocos que, en vista de no querer perder sus intereses económicos sobre todo, está utilizando al resto de la población, incluso a sus funcionarios, para salvaguardar su propio dinero, a costa del sufrimiento de todo un país. Eran, pues, palabras del dirigente nacional de voluntad popular, Juan Andrés Mejía, quien, pues, fijaba posición ante esta detención de Roberto Marrero, quien fugía como jefe de despacho del presidente encargado, Juan Guaidó. Él calificaba esta acción, esta aprehensión, como cobarde y consideró, además, que este acto, pues, iría contra la dirigencia, y calificó también este hecho como un acto de persecución contra la dirigencia del Partido Voluntad Popular. También es importante recordar que, tras la detención de este dirigente y miembro de esta tolda política, pues, ya sus abogados alertaban en las afueras del Palacio de Justicia, aquí en el centro de Caracas, que, durante su allanamiento, pues, le fueron plantadas evidencias que consistían en dos fusiles y una granada fragmentaria. Con esta información, pues, nosotros despedimos este avance informativo. Reportó para BPI TV desde la ciudad de Caracas, Gregory Himes. Esta transmisión es presentada por... ...opidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde usa.com. Estamos ubicados en 8386 North West de la calle 68 del Doral, Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!